A través de un derecho de petición, el veedor ciudadano Luis Alfonso Gómez Obonaga pidió una visita técnica al sitio de la escombrera, en el mesón, donde desde hace varios meses Cartagüeña de Aseo Total realiza la disposición final de escombros y material sobrante de construcción. El derecho está basado en una denuncia sobre posible contaminación ambiental en el sitio por líquidos o gases, que podrían incluso estar generando radioactividad y porque, según la denuncia, la empresa de Aseo no estaría haciendo uso adecuado del lugar. La visita técnica fue programada para el viernes anterior, pero el veedor se retiró del sitio al no estar de acuerdo con ella. Yo sí estudié allá, estudié a la hora señalada, mediante oficio que me dirigiera el director de la Adar Norte, que a las 10 de la mañana estaríamos realizando, practicando la visita técnica. Voy y encuentro la sorpresa de que ellos no fueron a una visita técnica, sino a una inspección ocular. Eso genera un mal sin sabor, puesto de que están poniendo en duda lo que yo estoy haciendo y estoy diciendo y las pruebas que tengo en la mano. O simplemente la CBC está haciendo caso omiso con la responsabilidad que tienen ellos con la ciudad de Cartago. Pero, ¿cuáles son las razones para exigir la visita? El derecho a petición consiste en que si ellos tienen un informe, porque Cartagoña la respuesta que me dice es que el ente encargado de hacer el control ambiental es la CBC. Yo les requiero a ellos, les digo, si tienen actas de las visitas técnicas que ustedes han realizado al sector, ajuntenlas a llegar y si no, decretemos una visita técnica con los equipos necesarios, que nos demuestren que no hay radioactividad, que no hay emisión de gases contaminantes, que no hay cosas que generen contaminación al medio ambiente. Y ellos no lo hacen, llegan allá a una inspección nuclear, entonces, vega, yo me retiro, ¿qué me voy a quedar mirando a hacer qué? Si la presencia de una persona no determina si hay radioactividad, si hay un gas contaminante o qué hay en el sector. Para eso existen los equipos idóneos. La preocupación del veedor es mayor por la respuesta que dio la entidad ambiental, en este caso la CBC. Pero, si la CBC no tiene los equipos, hay otras entidades del Estado que los tienen y se pueden pedir como apoyo para que vengan a dirimir esta situación y a verificar la legalidad de lo que está sucediendo ahí. Según el veedor, la situación es muy preocupante por la clase de contaminante que se estaría arrojando allí. Ahí pueden estar depositando desechos quirúrgicos, ahí se pueden estar depositando desechos inorgánicos que generan contaminación ambiental, ahí se pueden estar depositando desechos que generen radioactividad, que le pueden dañar la vida humana a los cartagüeños. Eso es lo que estamos reclamando. Venga, como autoridad ambiental, sean responsables y demuéstrenos que en Cartago no tenemos ese problema. Eso es todo lo que estamos pidiendo. ¡Gracias!